Hola soy Cris de Wolf y hoy estamos en un nuevo vídeo estoy con un amigo mío ahora mismo aquí pero más que nada de presentar y todo eso más que nada voy a hacer spam de un grupo de chat o grupo de disco que es de role play es de role play y para que vengan con nosotros necesitamos miembros y todo eso para que se vengan a entretener con nosotros es de role play ps4 para que estén ahí avisado no se vayan a confundir que es de pc y todo eso y nada más que eso una 6 y espero que la pasen bien bye